Bueno, gracias. Qué alegría esta invitación, qué alegría estar conversando con ustedes. Quiero contarles una historia súper personal y súper significativa para mí, de una experiencia de vida que tuve que realmente me ha transformado de por vida, valga la redundancia, y empezó el miércoles 7 de noviembre del 2019 a las 3 de la tarde, cuando me despedí de mi familia en la cima de una montaña, en Catequilla, en las afueras de Quito, la mitad del mundo desde la óptica indígena precolombina, para emprender un viaje que realmente ha sido tremendamente significativo para mí. Había decidido viajar completamente solo y totalmente sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. Mi única moneda de pago esos 28 días fue, hola, qué tal, mucho gusto, perdón, estoy haciendo una campaña ambiental que se llama Juntos por la Tierra, por lo cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de plantar árboles. ¿Usted me pudiese dar algo de comer y yo siembro árboles en su nombre? Te lo aprendiste muy bien. 28 días lo dije muchas veces y mucha gente no me escuchaba, mucha gente decía, qué maravilla, claro, te quiero ayudar, qué lindo lo que estás haciendo. Algunos me reconocían, la mayoría no. Si no me reconocían, yo no les decía que era actor, yo me quedaba en gente que nunca se enteraba en qué trabajaba, en casas de gente que nunca se enteraba en qué trabajaba. ¿Y por qué decidí hacer esa conexión? ¿Por qué elegí los árboles? Al comienzo me parecía hasta un poco cliché como plantar árboles, se puede pensar en algo más creativo, pero realmente era perfecto porque la conexión que yo quería hacer era, tú puedes ayudarme y darme casa, comida y transporte porque lo quieres hacer, porque te nace y yo puedo agradecerte con un abrazo, puedo hacerte sentir especial, pero si realmente se trata de ir a la fuente a devolver de dónde viene eso, no es a ti que te tengo que dar algo, es a la tierra, es al lugar de donde vienen los recursos. Entonces los árboles me ayudaban a hacer esa lógica y cuando al comienzo pensaba, bueno, ¿a cuánta gente voy a poder impactar y no? ¿Y a cuántos voy a llegar? Y cuando arranqué el viaje ya todo cobró sentido porque las primeras personas a las que llegué eran las personas a las cuales les pedía y a quienes les podía hacer esa conexión y que me veían con cara de, ¿estás loco? ¿Por qué estás haciendo eso? Y yo respondía con cara de, sí, así de urgente es la situación, es momento como hacer esas locuras. Ajá, y yo veía a esas personas y decía, ya está, o sea, no importa si termina este proyecto y no hay miles de seguidores que se enteran o lo que sea, ya con estos corazones que he tocado durante todo el camino, ya está, ¿no? Entonces, originalmente yo tenía una alianza con una mega reforestación en Santiago de Chile por la cual yo llegaba a plantar mis árboles ahí al terminar. Fantástico, súper cómodo además, ¿no? Eran cientos de miles de árboles y me iban a dar los que yo necesitaba y con miles de voluntarios para saldar la deuda y ya estaba. Y así yo fui prometiendo y prometiendo y prometiendo y llegué a Santiago de Chile con 33,494 árboles prometidos. Pero unos días antes, no sé si se acuerdan de las manifestaciones de Chile en Chile el 2019, plena época. Unos días antes mi productora me mandó un mensaje y me dice, ya no va a haber reforestación, no vas a poder pagar tu deuda. Y yo quedé con mi deuda. Entonces, yo tuve que pensar una manera de saldar. Vino el 2020, que pues terrible, pero el lado positivo es que me dio tiempo para pensar cómo iba a saldar mi deuda. Y el 2021 lancé una campaña gracias a un montón de gente que me ayudó. De hecho, PNUD, entre ellos, PNUD trajo a Pro Amazonía, Pro Asmosonía, se alió conmigo para aportar un montón de árboles, unos puntos de reciclaje, también aportaron un montón de árboles más. Y así creamos una campaña. Y por cada persona que veía la serie de mi viaje de manera gratuita, se plantaba un árbol en tu nombre, yo tachaba uno de mi lista, y encima la gente concursaba por viajes. Y así logramos, gracias a la ayuda de toda esta gente, plantar 261.301 árboles. Había prometido plantar 33.000, gracias. 494. Pero en honor a la verdad, también no los pagué a tiempo, así que supongo que ahí había como un interés, exactamente. Así que no sé si fue tanto por encima de lo que debí plantar, pero se plantó y se cumplió. Y para terminar, además de resaltar el hecho de que logré eso de verdad, gracias a la cantidad de fundaciones, aliados, público en general, etc., que pudo hacer lo posible, porque el camino es en esa unión. Para mí, el camino para que realmente logremos trascender, ese miedo que todos tenemos como, si yo hago algo, va a tener un impacto real dentro de la gran escala. A todos nos parece muy poquito. Pero la clave es que si aquí nos unimos de a dos, de a tres, de a cuatro, a cinco, la cosa empieza a cambiar y ya no somos tan poquitos. Listo, les quiero leer un manifiesto que yo escribí durante mi recorrido. Sé, tengo entendido que hoy van a armar un decálogo como parte del trabajo, ¿cierto? Entonces, les quiero leer el manifiesto de nueve puntos que yo escribí producto de esta experiencia tan fascinante. Uno, todo está conectado. El estudio de la naturaleza nos lo muestra, pero también la simple observación. Si estamos atentos a las señales, nos daremos cuenta de la interrelación de todos los elementos que se integran para formar la vida. Ser conscientes de esta relación propicia el respeto de cada parte, sin menospreciar la más mínima de ellas. Bienaventurados quienes reconocen que todo es parte de algo más grande e igual de importante. Dos, las fronteras no existen. Si bien necesitamos nuestras leyes humanas para funcionar en el mundo tal como lo conocemos, no existen mayores leyes que las de la naturaleza. Y en ella, las fronteras no existen. Mi agua correrá hacia ti. La tierra que piso es la misma que te sostiene a ti. Y lo que siembro aquí, llega al cielo de allá. Todo mal nos afecta. Todo bien, también. Bienaventurados para quienes las fronteras son horizontes por descubrir. Tres, libertad para compartir. Nuestro estado innato es el de libertad. Para ser, amar, tener y también para compartir. Si mi prosperidad es capaz de generar más prosperidad fuera de mí, entonces está en sintonía con la vida. La abundancia tiene un fin mayor que acumular. Es para crear, construir y compartir. Bienaventurados los que encuentran gozo en el crecimiento del otro. Cuatro, la crisis ambiental es apolítica, asexual y apátrida. Nuestro estado innato es el de libertad. Para ser, amar, tener y me acabo de dar cuenta que aquí se repitió. Cinco, todos somos hermanos. Más allá de todas las posibles ideas de separación, existe un gran factor en común. Tenemos la misma madre, la madre tierra. Ir por encima de las apariencias, de las distancias y de las diferencias, nos hará ver en el otro un hermano con quien cohabitar el planeta. Bienaventurados los que ven en la humanidad una gran familia global. Seis, el futuro es hoy. Más allá de todas las posibles ideas de separación, existe un gran factor en común. Tenemos la misma madre, la madre tierra. Ir por encima de las apariencias, de las distancias y de las diferencias, nos hará ver en el otro un hermano con quien cohabitar el planeta. Bienaventurados los que ven en la humanidad una gran familia global. Siete, el poder en el origen. Reconocer el valor del pasado, respetando lo ancestral como fuente de inspiración, para enriquecer y profundizar nuestra relación con la tierra, nos lleva a abrazar nuestra identidad de manera integral. Todos somos migrantes. Todos somos originarios. Todos tenemos un ancestro de quien aprender cómo vivir en mayor armonía. Desde el aprendizaje de ese pasado, podemos transformar el presente y co-crear un mejor mañana. Bienaventurados los que saben de dónde vienen y eligen a dónde van. Ocho, ambientalistas imperfectos. Y por último, nueve, la noción de necesidad. La feroz competencia del mercadeo salvaje ha convertido al individuo en un factor numérico dentro de una estrategia de ventas. Los permanentes mensajes que generan una constante necesidad de cubrir un vacío imposible de llenar han creado una civilización colmada de acumuladores carentes de sentido de responsabilidad. Bienaventurados los que saben que menos es más. El típico que te dicen los docentes, te veía con más potencial y ahora mira por qué te quedaste. Entonces, me chocó bastante, no sabía qué hacer con mi vida y dije, bueno, aquí fracasé. Casi pasé tres meses sin querer hacer nada. Y era súper duro, o sea, el golpe porque dije, una, ya, ya, mi oportunidad de bolsita es quizás cerrar. Y dos, digo, me estoy diciendo la decepción de la familia. Bueno, el punto es que ya tres meses dije, me pongo el límite y empecé a explorar oportunidades. Como lo decía, trabajo con la gestión cultural, hacía danza. Todo mi maestra me motiva y dice, bueno, Sebas, en vez que estés sin hacer nada en la casa, ven, yo te voy a llevar a auxilio en el escenario de danza. Entonces, yo igual, un poco pensativo, me empezó a agarrar cariño a los niños. Y empecé como a descubrir qué lado de la docencia era lo mío, poder ayudar a las nuevas generaciones. Y no era, era súper lindo ver cómo los niños vienen de distintas familias. Y si tú analizas patrones de comportamiento, violencia, los niños vienen mal anochados, unos vienen desayunando bien, otros no han desayunado y esto afecta en el cambio de forma. Entonces, casi, casi que seis meses con la profe, estuve allí y finalmente me daba miedo estudiar. Yo sabía lo que quería, mi pasión era ayudar a la gente, quizás ser ese mentor que yo no tuve en mi vida, por decirlo, y me daba miedo estudiar. Ya los docentes me decían, puedes aplicar, estudiar a distancia. Y yo estaba convencido de lo que quería estudiar, pero me ganaba ese miedo de volver a aprendizaje. En 2019 dije, me gradué con 17, entonces ya casi un año, dos años, estuve en Instagram. En 2019 dije, bueno, es momento de hacerlo. Pero pase lo que pase, me voy a llegar a estudiar, voy a estudiar a distancia, vamos saliendo de las limitantes que representa el internet Galápagos, y me animé a estudiar. Dije, ok, va bien, voy a empezar a agarrar retos, dice que puedo, puedo hacerlo, ya estoy con la universidad, puedo seguir agarrando retos. Vi un anuncio de la alcaldía, el Consejo Constitutivo de Gómez en la nueva elección, una oportunidad para apoyar a la elección estadounidense de Galápagos. Un anuncio súper cortito, no vienes que estaré en la sala. Yo dije, es la oportunidad, me puse a investigar qué es el Consejo Constitutivo, un rey de una participación que pueda resplandar el tema juvenil, en este caso en Galápagos. Y me fui a la Asamblea Juvenil, hubo la mesa, los debates, las autoridades, qué se puede hacer con la sociedad en Galápagos, qué inconsistencia hay, qué problemas existen. Y así nervioso. Ahora siento que he mejorado mi éxito y puedo expresarme, pero antes estaba yendo, hola y tus boletillas. Entonces, dije, ok, está un joven indígena acá, está parado acá. 2019-22 de julio, termino ganando la elección del Consejo Constitutivo, el alcalde me entrega los proyectos de ejecutar, y yo le dije, señores, tenés mi mente, ¿en qué vídeo te metís? Y dije, bueno, estoy caminando bien, es momento de seguir trabajando. Empecé a leer, a investigar, y como dije, culturalmente nosotros, bueno, no sé si exagere, pero por ser indígenas quizás, tenemos este legado porque el mestizo siempre estaba en la rienda. Entonces, particularmente en mi círculo, mi familia, que también viene de las mujeres indígenas, en vez de como que un poco logiarte por el trabajo que haces, a veces como era un tono de burla, porque, ¿por qué estar allí? ¿Por qué te involucras con ellos? Entonces yo dije, no, tengo la oportunidad de romper esos paradigmas. Y lo logré. Entonces, voy a empezar yo a hacer pequeñas cosas para ir probando. Mucho me quejaba del orden de la ciudad. Yo como loco, y por aquí está mi hermano de fotógrafo, empezaba a barrer la calle, a barrer la vereda, y dije, bueno, si la alcaldía no llega acá, yo lo puedo hacer. ¿Por qué estar solo en el reclamo? ¿Por qué no pasar del reclamo a acción? Y empecé con esas pequeñas acciones. En fin, yo me empecé a reunir con más jóvenes, propusimos actividades, y dicho y hecho, llegó la pandemia. Llegó COVID-19, nos cambió la dinámica brutal. Y en ese tiempo estuve a las noches colaborando con mi mamá, y a veces vendían las flores, ¿no? Entonces, la primera llamada fue 15 días de pandemia y todo va mal. Yo dije, bueno, son 15 días a la casa. Todavía se hemos pagado el internet, así que todavía. Y esta pandemia nos cambió la dinámica brutal. Y yo considero que la pandemia la tomé como una oportunidad. Porque en la pandemia tuve la oportunidad de leer más, disciplinarme más, participar de algunas conferencias y talleres. Y creo mucho que el vínculo que tú generas con las personas, ya sean locales o a nivel nacional, te abre mucho las oportunidades. Y siempre que me rodeo y participo de estos espacios, es como que siempre que veo un nivel de competencia, digo, yo también lo puedo hacer. Y esa siempre ha sido mi motivación. Entonces, después de la pandemia, los jóvenes de Galápagos, que vivían obviamente por limitantes económicas y demás, regresaron acá. Empezamos a generar algunas acciones. Y ahí despierta mi interés de no solo apuntar como que, a liderar como el ejemplo, pero que este liderazgo también apunte al cuidado del entorno en donde vives. Entonces, Galápagos, ejemplo de sostenibilidad a nivel mundial. Y empezamos a generar acciones. Desde Mingas, para acomodar algún parque. Organizamos algunas limpiezas costeras. Obviamente, cuando tú eres un joven que está con full ideas, y no conoces mucho el medio, recuerdo que con mis compañeros solo nos íbamos. Entonces, la ignorancia en ese tiempo, íbamos sin permiso al Parque Nacional. Obviamente, teníamos a veces a los trabajadores de orejas. Pero bueno, algo que siempre yo también he dicho es que, si no te arriesgas, no te equivocas, y no te corrigen. O sea, nunca estás como que sabiendo qué hay más allá. Entonces, puedes aprender mucho a través de lo que te equivocas, de lo que experimentas. Y algo que a mí siempre me inspiró en todas estas acciones que he hecho es que, haces situaciones, haces cosas, y hay más gente que te acompaña así. Quizás, en algún punto te acompañen 30 jóvenes, pero de los 30 que se queden 4 o 5, son situaciones, personas que te están empujando y dices, tu trabajo está tomando sentido. O sea, está motivando a la gente. Y yo creo mucho en las habilidades que se pueden despertar en las nuevas generaciones. Siempre he pensado mucho que la educación transforma a las personas. Y qué mejor que esta educación justamente esté pensada a la realidad que tenemos aquí en Galápagos. Galápagos representa muchas oportunidades. Y también que apunten al cuidado, a la protección, a la conservación de las especies. Pero que también los jóvenes tomemos un rol en reclamar estas problemáticas que también tenemos localmente. Temas de salud, educación, exigir un poco más. Y como siempre he vivido, no solo quedarnos en la queja, sino que pasemos a la acción. O sea, la acción siempre te va a dejar como que a ti satisfecho. Y creo que no hay satisfacción más grande que otra persona que vio tu acción diga, ok, si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Mi mensaje final es que siempre que hagas una cosa, alguna acción, por más pequeño o grande que sea, de todo un grupo de personas que esté o haya escuchado lo que hiciste, siempre va a haber al menos una persona que va a querer ayudarte y que va a querer estresarte ese brazo de acuerdo. Muchas gracias. Yo empecé pintando árboles, pintando paisajes, ya sea con óleo, con pintura, con acrílico, con acuarela, con lo que sea, pero pintaba paisajes. Más que nada por un tema de relajación, porque yo siempre he tenido bastantes problemas a nivel emocional, pero sobre todo saber que este problema se presentaba por el hecho de que no había una acción mucho más grande por el ambiente. Y por eso es que yo decidía colgar mis pinturas, regalar mis dibujos, exponerlos y decir, miren, esto es lo que se nos está perdiendo, árboles y montañas, arreglemos esto de aquí o hagamos algo por arreglar esto. Y así fue como poco a poco fui llegando a organizaciones, en mi colegio también empecé a hacer bastantes actividades, reuní a un grupo de jóvenes y les entregué propuestas a nuestros directivos y transformamos nuestro colegio, pues, hacia una institución mucho más económica, ¿no? Entonces, son estas acciones que desde lo personal uno trata de ir incentivando al resto. Y en este camino, insisto, de cuatro años, más cinco o seis, con la pandemia, que uno tampoco sabía qué hacer. Empecé a entrevistar a personas aquí que he tenido la oportunidad de entrevistar, empezar a compartir, empezar a conectar, a ver qué otras personas del mundo, qué otras personas de Ecuador están haciendo esto, ¿no? Porque también el hacerse o el querer sentirse parte de algo a veces le afecta a uno, ¿no? A veces uno, como tú dijiste, Sebastián, a veces uno no sabe que hay otras personas que están haciendo lo mismo y es mejor crear redes. Y en este camino se han cerrado muchas puertas. Bueno, que es un joven de 20 años, ¿no? Que le queda toda la vida por vivir en bien y dice que se han cerrado las puertas, no, un viejo de 70 hasta aquí al mundo, ¿no? Pero a lo que voy es... A lo que voy es... No, pues... A lo que voy es... Es un camino. Es un camino que para los jóvenes es especialmente difícil. Porque a pesar de que somos la generación de jóvenes más grandes que ha habido en la historia, somos aún la generación a la que se está haciendo difícil de escuchar. Entonces, a mí me han quedado, pues, de elección dos cosas que he podido, pues, incluso trabajar con otras personas. Y el primero es la educación. Que siempre hay que estar educados. Y no en el sentido de que, ¡Ay, sí, me tengo que portar bien! No, estar informados, de saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Insisto, de saber cuáles son esas leyes, cuáles son esos mecanismos, qué están haciendo el resto de personas. Y la segunda es compartir esos conocimientos. No porque hay personas al lado nuestro, yo puedo saber algo que Sebastián no sepa y si yo me lo quedo para mí, no va a servir de nada. Y si es que peor, no hago nada con ello. Por eso es que... Por eso es que... Está, pues, el replicar esos mensajes o esos conocimientos que tenemos. Y por eso es que estoy interesando en el derecho ambiental y en el derecho ambiental internacional, aquí y afuera, con bastantes organizaciones, porque me he dado cuenta que la educación, sobre todo en estos temas ambientales, en estos temas de conservación, tiene un enfoque holístico. Y este enfoque holístico va de la mano con lo que dijo Rita. Que no hay un desarrollo humano y si no hay un desarrollo humano, no somos libres. Y esta libertad tiene que ver bastante con el poder de decisión que nosotros tenemos. Yo voy de nuevo a lo que Rita dijo. Todas las cosas que están pasando hoy, los desperdicios de comida que tenemos a pesar de que tenemos tanta gente que está muriendo de hambre, que tenemos tanta gente que no tiene que vestir, y tenemos desiertos repletos con montículos de ropa, viene por un poder de decisión. Y es por eso que estamos aquí. Hoy hemos decidido venir acá, hoy nos hemos congregado aquí todos porque estamos decididos que tenemos que estar cambiando en algo. O tenemos que generar un cambio. Y con lo que dijo Cata, acerca de esa insatisfacción, acerca de esa inconformidad con las cosas, genera que en nosotros existe una chispa de cambio. Que los jóvenes, pues ahora que tenemos bastante acceso a lo que está pasando en el resto del mundo, estemos inconformes con lo que pasa, con lo que pasa en nuestra casa, con lo que pasa en nuestra ciudad, con lo que pasa en nuestro país, en nuestro mundo. Porque nosotros, a fin y a cabo, somos los que vamos a tomar esos puestos en empresas, en gobiernos, en organizaciones intergubernamentales, que van a hacer un cambio mucho más drástico y mucho más de la noche a la mañana en comparación a lo que nosotros podemos hacer hoy en día. Sin embargo, dentro de lo que los jóvenes estamos haciendo, es que estamos creando redes, algo que a muchos de las generaciones adultas hoy les ha costado y les sigue costando. Vemos qué pasa con los países, qué pasa entre los mismos alcaldes, qué pasa entre los mismos comuneros. Entonces, es bastante conmovedor y bastante inspirador que comunidad como la de Premios Verdes, junto con Page, han generado esta alianza para reunir a jóvenes, para reunir a agentes de cambio. Y están cumpliendo con el objetivo de desarrollo número 17, que es el de la creación de alianzas. Y es por eso que los jóvenes estamos hoy con la misión de generar esas alianzas para que en un futuro, y ahora nosotros pues empecemos a impulsar mucho más rápido el cambio. Ya no, como dijo Bianca, desde los gobiernos, porque a veces en todos los procesos se puede quedar algo, sino que no hay que dejar de lado a las empresas. Y los jóvenes también somos quienes desde nuestros sectores debemos impulsar esos cambios tanto con las empresas como con los gobiernos. Y ya para terminar, quiero decirles que los jóvenes nosotros tenemos que pensar que somos agentes de cambio. Que siempre tenemos que estar pensando desde nuestras pincheras que podemos hacer desde nuestras carreras, porque desde todas nuestras carreras podemos ver un enfoque a economía circular. Seamos, insisto, impulsores del cambio. Estemos curiosos siempre por las cosas. Motivémonos a hacer las cosas. No pensemos que estamos aquí por gusto y que no podemos hacer nada. Podemos hacer miles de cosas. Y por eso estamos aquí para hablar de cero desechos, para hablar sobre conservación ambiental y para hablar también sobre cómo esa innovación nos puede llevar a esa transformación que queremos. Así que, insisto, tengamos esas ganas tengamos ese sentimiento y nosotros somos jóvenes imparables. Así que, hacia abajo, ¿no? Así que, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, Gracias.